Lo que estamos planteando en este proyecto es un proyecto de cambio. Por supuesto que la ciudad, después de tantos años, tiene que cambiar. Y tiene que empezar a cambiar con el tema más importante, el que más cuidamos todos, que es el tema de la seguridad. Nosotros estamos logrando y entregando una alcaldía segura, pero ahora quiero una cosa más. Además, quiero que la Ciudad de México sea el lugar más seguro para vivir del país. Y eso lo vamos a lograr blindando toda la Ciudad de México. A cinco meses de ganar la Ciudad de México y de ganar el país. Habemos dos opciones en la boleta. Esas dos opciones en la boleta ya nos tocó gobernar seis años. Cuando yo llegué a Benito Juárez, Benito Juárez no era la alcaldía más segura de la ciudad. Estaba muy lejos de serlo. Y del otro lado tenemos el proyecto donde tenemos la alcaldía más insegura de la ciudad, que es Iztapalapa. Porque la gente en Iztapalapa, nadie me lo cuenta, llevo siete eventos, entramos con una palabra, con cambio. Y la gente nos lo dice. No queremos vivir así. En cinco meses los vamos a sacar a punta de votos del Palacio de la Ciudad.